¡Digia Aventura! ¡Superhéroes argentinos de la educación digital! ¡Sí! ¡Lachi! ¡Me encanta la naturaleza! El viento, el aroma de las plantas, el silencio... ¡Uy! ¿En serio? Tengo un problema. ¡Vengan ya! Es terrible, inaguantable, insoportable. ¿Nos vas a decir de una vez cuál es el problema? Sí, estoy aburrido. Acabo de ganar el último nivel de un videojuego y ahora no sé qué hacer. ¡Ay, eso era! ¿Te parece poco? A mí se me ocurre una buena manera para resolver este problema. Y si creamos nuestro propio videojuego... ¡Wow! ¿Podemos crear un juego con efectos especiales? ¡Sí! ¡Y misiones ultra difíciles! ¡Ah! Son muy buenas ideas. Pero lo primero que tenemos que hacer es pensar como programadores. Esta es una nueva misión para los DigiHéroes. DigiChicos. DigiChica. ¡SúperTables! ¡Sí! Los programadores analizan una situación y descomponen un problema. Es decir, lo dividen en partes más pequeñas para poder resolverlo. ¡Ah! 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 El problema de ello es que está aburrido. ¿Eh? Pero, ¿qué otra cosa podrías hacer, Helio? ¿Crear nuestro juego? ¡Exacto! Y por último, ¿cómo vas a hacerlo? El primer paso para crear un videojuego es tener una idea. Ya casi, ¿eh? Podría ser un juego sobre una cibertrucha. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Que... Tiene que llegar hasta la casa del árbol. ¡Echeche! ¡Ja! ¡Buenísimo! Ya tenemos un personaje y una misión. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas más. ¿Qué tiene que hacer la cibertrucha para cumplir su misión? Y la cibertrucha va a tener que ir hasta la casa del árbol. ¡Y chichi! ¡Ca-cha-psh! ¡Ca-cha-psh! ¡Ca-chop-sh! ¡Ca-cha-psh! ¡Sin tocar ningún elemento tecnológico! ¡Ca-cha-psh! ¡Ejeje! ¡Chop-pah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, pero... ¿cómo sabemos si superamos los desafíos del videojuego? Podría ir sumando puntos cuando esquiva los elementos tecnológicos. ¡Sí! ¡Ca-cha-psh! ¡Ca-cha-psh! Y cuando llegue a la casa del árbol, podría aparecer un cartel que indique que la misión está cumplida. ¡Achí! Ahora sí, manos a la compu. Para programar nuestro videojuego, vamos a ingresar a Scratch y elegir un fondo, que es donde va a suceder nuestra historia, personajes, a los que llamamos objetos y sonidos. ¡Achí! ¿Y cómo hacemos para que la cibertrucha se mueva como quiere el jugador? Para eso, usamos los bloques de programación. Estos le indican a nuestro objeto cómo actuar según las teclas que presione el jugador. Hasta acá todo muy claro. Pero, ¿qué pasa si la cibertrucha se choca con algún objeto? Para eso, podemos usar la estructura de programación que se llama condicional. ¿Sí? Sí, no. Esta sirve para que la compu haga una cosa u otra dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si la cibertrucha choca con otro objeto, debe aparecer un cartel que diga ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ay, cochochii! Si no choca, no debe aparecer nada. ¡Chachi! Está quedando buenísimo. ¿Qué les parece si agregamos sonidos de aplausos cuando la cibertrucha llega a la casa del árbol? Para eso, podemos usar el bloque de programación Esperar hasta qué, que sirve para indicarle a la computadora que espere determinada condición para realizar una acción. En este caso, tendrá que esperar que la cibertrucha toque la campana de la casa del árbol para activar el sonido de aplausos. ¡Chachi! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo digi descubrimiento resuelto! Veamos cómo está quedando nuestro videojuego. Seguro quedó increíble. Nunca vi un juego tan... Eh, ¿quieto? ¿Eh? ¿Qué pasó? No recuerdo haber programado a la cibertrucha para que juegue el baile de la estatua. Me parece que tenemos un error de programación. ¿Se animan a depurarlo? ¿Depurarlo? Los programadores llaman depurar a revisar el código de programación para resolver los errores. También conocido como bug, que significa error en inglés. ¿Listos para poner manos a la compu? ¡Sí! Estos son los bloques de programación de nuestro juego. ¿Pero cuál será el error? ¡Lo tengo! Estos bloques le indican a la cibertrucha cómo moverse según la tecla que apretamos. Pero nos olvidamos de ponerlo en el bloque principal. Así nunca se iba a ejecutar. ¡Pudimos resolver el error! ¡Ja! ¡Somos los Digideros de la Argentina! ¡Woo!